¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Quién quiere algo? Bájate de ahí. Reposo. Te dijeron. Reposo. Bájate. ¿Estás loco? ¿Acaso? ¿No te gusta la luz? ¿Qué te pasa? ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? Hola. ¿Qué pasó? ¿Ahora la metí? ¿Ahora la metí? Lo estoy filmando. No lo voy a saltar. Sí, yo no lo voy a saltar. Saltas ahora. Saltas ahora y le va a cuerda. Acuerda. Acuerda y no se acuerda. Acuerda y no se acuerda. Ay, cariño. Ay, cariño. Ahí va.